Para el líder moral del PRD es inviable la propuesta del Ejecutivo Federal de agregar impuestos a la ciudadanía ante la grave situación financiera que atraviesa el país y que perjudica principalmente la clase media y baja. Tenemos que buscar un cambio en la política económica y en el modelo de desarrollo del país, que esto es lo más importante en este momento, que se mejore la condición de la gente, que haya más ingreso, que haya más trabajo, que no se carguen impuestos, nuevos impuestos a la gente. Insistió que la carga fiscal empeoraría la depresión económica del país y propuso la generación de empleos. Buscar cómo proteger el empleo, cómo crear nuevos empleos, cómo reactivar la economía y para esto hay medidas que tomar. Así lo aseguró durante su visita a la capital michoacana en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia y aplaudió que las autoridades estatales apuesten a la cultura. El Michoacán sigue estando en la vanguardia de la divulgación cultural y de la atención a la cultura, el que este festival abra oportunidades a cineastas michoacanos. Elogió que exista una sección dedicada a los trabajos de los michoacanos, ya que esto le brindará y abrirá más puertas a los creadores y guionistas locales. Con información de Marina Martínez, informa Quasar TV.